¡Oremos todos! Oremos para recibir la bendición de Dios. Antes de darles la bendición, toda esta semana voy a estar yo celebrando por Facebook. Voy a estar celebrando yo con todos ustedes por Facebook el jueves santo, el viernes santo, voy a estar publicando los días en que vamos a estar todo en vivo y todo en español. Porque ustedes saben que la cigüeña se equivocó conmigo, ¿no? Me dejó en Polonia, pero me hubiese haber dejado en México. En Jalisco. ¡Arriba Jalisco! Ya estoy sintiendo yo todas las piedras de todos los de Michoacán, de Guanajuato, de Durango, arriba Durango también, de Oaxaca, ¿no? Pero ustedes saben que con los mexicanos yo soy mexicano, con los salvadoreños como pupusas. Porque así tenemos que ser en esta vida, ¿no? Para llevar el Evangelio a todos con nuestra manera de ser, con la sonrisa. Ahorita estaba yo reflexionando que durante esta pandemia hay muchas personas que hasta les da miedo, otras personas. Pero eso sí, si tienes que salir a la tienda o a la calle, ¿no? Y besa a otra persona. Puedes estar de seis pies de distancia, pero no te cuesta nada sonreír o decir hola, ¿ah? Eso no cuesta nada. Hablar por teléfono, saludar, ¿no? La mejor manera de lidiar con este tiempo es ponerse busy, ponerse ocupados. Esa es la mejor receta para salir de la depresión. Estar ocupados, ¿no? Hacer algo por alguien. Por eso, ustedes, en esta semana, les di una receta de cómo vivir la Semana Santa. Les puse un video. Muchos ya lo vieron, véanlo y compártanlo, ¿no? En la Semana Santa. Hoy es el Domingo de Ramos. Ustedes no pueden muchos ir a la iglesia, ¿ok? Obviamente, a recoger un ramo. Pero cualquier ramo que tengan, ¿no? Agarren el ramo, que salgan de su casa, si tienen cualquier ramo, ¿no? Hasta uno artificial, lo que sea. Hazlo, no, dóblalo y ponlo en la puerta. Enseñate que Cristo está bienvenido a tu casa. Cristo, hoy en día, aunque nosotros no venimos al templo, Cristo está saliendo del templo, este, para entrar a tu templo, que es tu corazón. Acuérdense, dice la Biblia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él quiere entrar a tu templo y vivir ahí para siempre, en tu templo. Cristo, aunque nosotros no venimos a la iglesia a verlo a Él aquí, Él está saliendo de la iglesia para entrar a tu iglesia, porque tu casa es una iglesia y Cristo quiere estar en tu casa. Dale la bienvenida. Así no, Cristo siempre vente y quédate en mi casa. Es Domingo de Ramos. Arriba el Rey. Cristo vive, vive Cristo Rey. Vive la Virgen de Guadalupe. Nuestra fe es algo hermoso. Vive la fe. Que viva la esperanza. Viva el amor. Y viva Cristo Rey. Esto tenemos que decir. Jubilosos esta semana. Y el jueves tanto. Nosotros, Margarita, muévalo para que vean. Aquí tengo yo, enfrente del altar, está Cristo lavando los pies de los apóstoles. Él hizo esto. Él lavó los pies de los apóstoles. Él se puso de rodillas. Lo que muchos de ustedes no saben hacer en sus vidas. No doblan ya las rodillas para pedir a Dios, para orar, ¿no? Se sienten ya muy fresas. El jueves tanto tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. A doblar las rodillas. Y yo invito al jefe o la jefa de la familia que doblen las rodillas y que sean el ejemplo en sus casas de lavar los pies. Y lávense unos a otros los pies. Lo más hediondos que puedan ser. Porque Cristo no solamente lavó pies bonitas, sino hasta pies con hongos de sus apóstoles. Y nosotros también estamos llamados de lavar los pies. Lo más sucio, lo más hediondo que puedan ser. Lo más apestosos que puedan ser. ¿Ah? Cristo no solo a lavar los pies bonitos de tus familiares. No solo a los pies bellos, sino a toda clase de pies. Porque tú tienes que ser servidor en tu casa. Cristo nos vino a mandar. Acuérdense el jueves santo, este jueves que viene. Que tu llamado como padre de familia, madre de familia, no es para mandar. Nada de, tráeme esto, tráeme el otro, tráeme la chela fría, tráeme la coronita, tráeme el modelo. Vieja, haz esto, haz el otro. Nada de esto. A servir. A eso nos llamó, porque él vino a no ser servido, sino a servir. Y a eso nos llama. Y ese es el ejemplo que ustedes tienen que enseñar a sus hijos, en sus casas, a servir. Por eso, de rodillas el jueves y coman juntos el jueves una cena rica. Juntos. Esta es la oportunidad. Ahorita que están ustedes encarcelados en sus casas, ¿no? Metidos en sus casas, tomen ese tiempo de comer juntos y preparen una comida buena, ¿no? Antes nomás era puro McDonald's, puro Jack in the Box. O, no sé, yendo a la tienda, ibas a la bonita a comprar, ¿no? Ah, ya los conozco. Nada de cocinar. Ahorita, hazle tortillas. ¿Cuándo fue la última vez que tortillaste, no? Ya se sienten muchos bien, o más bien, ya se sienten muchas muy gabachas. Mis uñas, no puedo. Nada de eso. Ahorita ponte a cocinar. Coman juntos. Apaguen los celulares. Apaguen la tele. Convivan, hablen, ¿no? Con mucho, mucho, mucho amor. Mucho amor. Eso es lo que tienen que enseñar a sus hijos. Utilicen este tiempo como un regalo de Dios. Y el Viernes Santo tenemos la gran oportunidad de celebrar nosotros la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que Él murió por nosotros. Y voy a subir todo por el test. En la liturgia donde nosotros escuchamos. He aquí el árbol de la cruz. Donde fue clavado Cristo, el salvador del mundo. No, he aquí el árbol de la cruz. Miren el árbol de la cruz. No, donde fue clavado Cristo. El salvador del mundo. Y ustedes besen la cruz. Y ustedes besen la cruz. No, no. Porque ahí, Él lo hizo por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Y pasen la cruz. La que tienen ustedes, el crucifijo, en su casa. No. Pásenlo. Pásenlo uno por otro. Cada miembro de la familia. Y bésenlo. Y luego el sábado de gloria. Si tienen un sirio en sus casas. Agarren ese sirio. Y si no tienen un sirio. Agarren cualquier vela. No cualquier vela. Agarren y enciéndenla. No van a venir ustedes a la iglesia a seguir el sirio. Pero en sus casas pueden hacer un recordatorio. De que cada momento de nuestras vidas. Tenemos que seguir la luz. Y que Cristo es la luz. Y Él vino al mundo. Él es la luz del mundo. Y tiene que ser la luz de tu casa. La luz de tu familia. De tu matrimonio. Que se disminuya toda clase de oscuridad. Y que brille no más la luz. Perpetua. Que es la luz de Cristo. El Salvador del mundo. Quien murió por nosotros. Y que el sábado de gloria. En esa gloriosa noche. Resucitó. Y destruyó la muerte. La muerte y la cruz. No podía en contra de Él. Su muerte del coronavirus. Porque Cristo murió del coronavirus. ¿Ah? No podía en contra de Él. Él resucitó. Y este coronavirus no va a poder en contra de nosotros tampoco. Por eso yo todos estos días le estoy dando. No a la mamá. Al coronavirus. ¿Ah? Diciéndole. Piolín. Piolín. Vinagre. Coronavirus. No tienes madre. ¿Ah? Eso le digo. Y eso le decimos el domingo que viene. Vamos a gritar. ¡Aleluya! ¿No? Porque Cristo ha resucitado. Ustedes en sus casas. Pero se tienen que preparar. Decoren sus casas. Con flores. Si no tienen normales artificiales están bien. Les doy permiso. ¿No? Pero limpien sus casas. Ahorita en estos días. No todo el tiempo en el Facebook. ¿No? No todo el tiempo viendo casos cerrados. No todo el tiempo con su novedad. No todo el tiempo con su novedad. Sino limpien sus casas. Con cloro. Todo. Preparen una mesa bonita. Nosotros en Polaco. Y yo también voy a subir en Polonia. Nosotros. En esos días. Preparamos una canasta. Nosotros. Y en esa canasta hay muchos huevos decorados. Y hay manera de decorar los huevos casera. Por ejemplo. Con la piel de la cebolla. O de betabel. Se puede colorar. Yo les voy a enseñar eso en estos días. Cómo colorar sus huevos. De que sus huevos sean de colores. Entonces. Coloreen sus huevos. ¿No? Y nosotros. En Polonia. El domingo. En la mañana. Compartimos huevos. Uno le da huevo al otro. Deseando. No. ¿Qué deseamos? Uno al otro. Dándonos. Que nunca nos falten huevos. En la vida. Sí. Hablando en mexicano. O sea. Que siempre sabes. Que siempre sabrás en la vida. Que Cristo está contigo. Y que la vida vence la muerte. Ah. Y que hay que vivirla. Y que hay que vivirla. Con chispas. Con ganas. Porque la vida es bonita. Dios está con nosotros. No cargamos la cruz solos. Día de la dirección del Señor. Ustedes. Prepárense. Y coman una cena festiva. Ese día. Saquen el mejor vino que tienen. Nada de rascuache. Ok. En sus casas. No. Ese del dólar. No. No. Déjenlo pa' un lado. Ok. Bueno. Muchos de ustedes. Yo sé que. No les gusta el vino. Más bien. Ya conozco Mirasa. Son más cerveceros. Entonces. Ese día. No. Déjense permiso. Ok. No solo del Budweiser. Porque ese es para. Ok. Si no. Les doy permiso. Un modelo. Uno. Uno. O dos. ¿No? Hasta dicen los doctores que una o dos cervezas es buena para limpiar los riñones. El problema es que muchos no se los limpian. Sino se los lavan. Y los tienen bien lavados. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿No? Y convivan juntos ese día. Carquejense. Al estilo padre Adam. Suelten carcajeadas. A mi estilo. Les doy permiso. Porque Cristo. Ha resucitado. Ha vencido la muerte. Vive la mejor semana santa de nuestras vidas. Porque ya no hay tantas distracciones. Ya no está. El casino está cerrado. El andro está cerrado. La barra está cerrada. Los deportes no hay. No hay restaurantes. Todo está cerrado. Cerrado. Y no puedes trabajar 12 o 14 horas tampoco. Viene la mejor semana santa de nuestras vidas. Este es un regalo de Dios. Una oportunidad grande. Que nos cambie a nosotros esta semana santa. Como cambió a nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Fue una transformación del Señor Jesús. ¿No? A través de la cruz vino la resurrección. Que venga también nuestra propia transformación en esta semana. Que sea la mejor semana de nuestras vidas. Una santa semana. Santo quiere decir diferente. Apartado. ¿No? Para que no solamente sea una semana santa. Sino también después de esta semana. Que seamos santos. ¿Ah? Como Dios es santo. Para que seamos más santos. Más refinados. Más buenos. Nosotros. ¿Ah? Después de la purificación. ¡Uh! Que seamos más buenos. Más finos. ¿Ah? Eso es lo que les deseo yo de todo mi corazón. Les pido también a todos los que viven aquí en Clear Lake. Pueden pasar aquí a recoger sus palmas que bendecí. Uno por uno. No se amoltonen. Seis pies de distancia. Ahí va a estar. Va a haber gente diciéndoles. Ok. Uno por uno. También pueden recoger sus paquetes que les estamos alistando en este tiempo. Los de ustedes que no viven aquí y gustarían tener un paquete del que yo subí en el Facebook esta mañana. Mándenme un mensaje por privado a través del Facebook. Mándenme un mensaje por privado. Y con su dirección, su nombre y su número de teléfono. Y con mucho gusto les mando ese paquete de todo mi corazón. ¿No? Y les deseo. Ahí en ese paquete viene la sal exorcizada. Agua bendita exorcizada. Viene un rosario de San Juditas Tadeo. Que tanto ocupamos ahorita. Porque San Juditas es el santo más poderoso en cuestión de causas sin esperanza, desesperados. Él nos ayuda en momentos de desesperación. Le pedimos a San Juditas su oración en este momento. Y ahí les pongo también un rosario de San Juditas y un sirio. ¿Y saben ustedes por qué un sirio? Porque ¿qué le dijo un sirio al otro sirio? ¡Sonríe! ¡No estés tan sirio! Así que todo eso para arreglarnos, para traer a Dios a nuestras vidas. Y Dios es alegría. Dios es amor. ¿No? Donde hay Dios hay alegría. Hay gozo. Hay que vivir con mucha, mucha alegría en esta vida. Todo eso se lo mando a todos ustedes con un ramo también. Le voy a poner un ramo. ¿Ok? Ya sé, muchos me están mandando mensajes. Diciéndome. Padre, tú estás exorcizando el agua bendita y también la sal. La estás exorcizando. ¿Me puedes venir después de todo esto? Después de que pase todo esto, ¿me puedes venir, por favor, y exorcizar a mi viejo? No me aguanto yo, ni yo mismo. El único que puede exorcizar a las personas de veras y cambiar las personas es nuestro Señor Jesucristo. Y si vivamos nosotros una semana santa, no solo vamos a cambiar a nosotros, sino también vamos a cambiar a nuestros familiares y a salvar a ellos. ¿Y cómo sé yo eso? Porque este es el tiempo de la Pascua. ¿Y qué pasó en la Pascua? Los judíos tenían que marcar sus puertas con la sangre del Cordero. Y todas las puertas de las casas, que tenían las casas marcadas con la sangre del Cordero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La muerte pasó por esas casas. No podía entrar la muerte. Se salvaron. ¡Todos en la casa! Ya ves, tu fe. Tiene el poder de salvar no solamente a ti, sino también a todos de tu casa. ¡Sí! Por eso tenemos que vivir nosotros jubilosos, llevando la fe adentro de nuestras casas. ¿No? Aunque tú eres el único en ese lugar, en ese hogar donde estás, que está practicando la fe. Por tu fe, estás trayendo la salvación a tu casa. ¿Ah? Y eso es lo que creemos nosotros más en estos días. Así que, ustedes que quieren un paquete, mándenme. Y así, con la palma, con la sal exorcizada, con agua bendita, rocíen toda su casa. Y van a estar diciendo, es por mí, por mí y mi familia. Aquí solo reina Jesucristo. Que entre y que se quede, hoy y para siempre. ¿No? Eso les deseo yo de todo mi corazón. Y estoy pidiendo en estos días, todos los días, por todos ustedes. Estoy pidiendo tan mucho. Háganme un favor, por favor. Si quieren hacer algo para mí. Si quieren, ustedes. ¿Ok? Pónganle un like en la página que están viendo ahorita de Adam Kotas. ¿Ok? Y comparten esta página. No, hagan, apachuren ustedes donde dice, invite friends. Invita a tus amigos a que sigan la página de Adam Kotas. ¿Por qué? Porque a través de esto, nosotros estamos llevando el mensaje de esperanza. A tan muchas personas. A tantas personas. A tantas personas que estamos nosotros llevando el mensaje de esperanza. El mensaje de amor. El mensaje de que Dios vive. Y que sí se puede. En estos tiempos, más que nada, se ocupa mucha, mucha fe. Gracias por estar conmigo, como siempre. Los quiero mucho de todo mi corazón. Los amo de todo, todo, todo mi corazón. Y siempre les regalo mucho amor. Vamos nosotros a pedir la bendición al Señor en estos tiempos. El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Todos. Del Señor. Y que esta bendición no solamente te llegue a ti, sino a tus familiares, a toda tu casa. Y que la bendición de Dios Todopoderoso. Que la bendición de Dios Todopoderoso. Recibala, recibala. Pídele al Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Todos. Amén. La misa ha terminado. Vamos a seguir viviendo nuestra fe. Los espero toda esta semana. El jueves santo, voy a poner a qué horas en el feis, así que estén pendientes. Va a ser en la tarde, me imagino que como a las siete. ¿No? ¿Verdad? ¿Siete o seis? ¿Siete? ¿Seis? Ok. Bueno, aquí está la madre superior. Dice que a las seis. Está bien porque después, el jueves santo es el día del sacerdocio. No. Ay, a ver, que como yo. Algo bueno. Porque el viernes santo, ustedes saben, hay que ayunar, ¿no? Ese día solo atún en sus casas. Y nopales. ¿Ah? Nada de, nada de carne. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes, me imagino, que están bien desnutridos, agarrándose la lonja. Pero el viernes santo, ayunamos. ¿Ah? Y el viernes, ¿a qué horas hacemos? ¿También a las seis? Ok. ¿Seis? Seis. Ah, a las seis. Ok. Entonces, jueves a las seis y viernes a las seis. Y el sábado de gloria a las seis. A las seis. Ok. Entonces, no, nos vamos a seguir viendo. Voy a estar bendiciendo agua, encendiendo el fuego y todo eso. Todo por el pez. ¿Ok? Todo por el pez. Así que, por favor, utilicen en estos tiempos el chisme book. ¿Ok? Utilicen su chisme book. Pónganse, les doy permiso. ¿Ok? Ah, no más ahorita. ¿Ok? Ah, chismea. Oye, el padre A está subiendo bien muchos videos. ¿No? ¿No? Para ayudar a las personas. Háblele a la comadre. ¿No? Dile, cuca, ¿sabes? ¿No? Chinta. ¿Ok? Está bien. Dile, ¿no? Chincha. ¿No escuchaste? Está bien. Compártalo. Te doy permiso. Eso es bueno. De compartir cosas de la fe. Hay tantas cosas que ahorita están saliendo por el Facebook. ¿Qué? ¿No? Que nos llenan de miedo, de desesperación. Eso es lo que menos ocupamos ahorita. Más ocupamos, ¿no? Fe y esperanza y sonrisas. ¿No? Sonrisas. ¿Ah? Sonrisas. Entonces, eso es lo que les deseo yo más que nada en estos días. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, ¿no? Yo sé que es difícil, me imagino, estar todo el tiempo encerados con otras personas, pero yo estoy solo. Yo estoy solo, ¿ok? Ustedes tienen familia. Yo estoy solo en mi casa. Para mí es no poder salir de visitar a las familias, de ungir a los enfermos, de confesar. Eso es muy difícil para mí. No, si ustedes están pasando por cosas, están con alguien más en su casa. Muchos. Porque son latinos y los latinos siempre viven, la mayoría, amontonados. Y eso es bueno. No hay más en estos tiempos que estás dando el perdón de la familia. Yo estoy solo, entonces lo ocupo que ustedes pidan por mí. Y leo todos sus comentarios. Todos. Me hielan. No me puedo poner a contestar todos. Porque si me pongo a contestar todos, no me va a dar tiempo de subir los videos o de estar estudiando la palabra de Dios. O también no me va a dar tiempo de orar por ustedes. Y yo después de que leo cada comentario, hago una oración especial por ti. Después de este video voy a leer todos los comentarios que ustedes pusieron. Todos y todititos. Y voy a estar pidiendo por todos ustedes. Si tienen necesidades especiales, mándenmelos. Por eso estoy yo. Yo estoy para pedir por ustedes. El sacerdote es la fuente entre Dios y los hombres. Que sea yo la fuente que lleve a Dios sus súplicas, sus necesidades, sus oraciones. Utilícenme. Para eso estoy. Yo estoy para servirles. Para eso estoy. Mándenme sus necesidades. Los llevo adentro de mi corazón. Y leo todos los comentarios. Sigan ustedes poniendo like, poniendo comentarios. Porque eso me está diciendo que no les gusta lo que estoy haciendo. Que no estoy perdiendo mi tiempo. Que les está sirviendo lo que hago. Y compartan los videos. Todo. Hay que compartir todo. Porque son buenos. Compártanlo. Eso les pido de todo mi corazón. Ahora déjenme darles la bendición. Oh, Margarita, dicen que ya les vi. Ay, a veces se me va el rollo. No, bueno. Pues antes de que comience otro sermón. Los amo mucho. Mua. 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 Gracias.